Si monja calle se dejen de estar de alzados la muerte ya saco al perro mas malo Josman que facil anda mordiendo en la calle busco dinero rabioso de enemigos mentirosos Aqui no pasan por este lado yo los mato ya me los habia unido su apeste hasta aca me ha llegado Hey chale que pedo soy mexicano me sobra sabiduría poderosa mas la vida que destroza